Ha sido una verdadera satisfacción poder venir a la CPHI en Shanghái este año 2018. Tanto para mí como directora general de Acierta, como para Waska Pimentel, nuestro director de marketing, ha sido muy gratificante y satisfactorio poder atender durante estos días el stand que tenemos con nuestro partner Mimic. Hemos tenido la oportunidad de recibir y contar a muchos de nuestros posibles clientes cuál es el proyecto Aterriza en Europa. Hemos tenido una recepción muy grande. Sinceramente creemos que tenemos unas grandes oportunidades de ayudar a compañías chinas y asiáticas en general para ayudarlas a entrar en Europa y realmente el balance es muy positivo y confiamos en poder seguir trabajando por aquí con estos clientes.